Los dos regidores del Partido Liberación Nacional, el regidor del Partido Frente a Amplio y el de Nueva República, presentaron durante la primera sesión ordinaria al Consejo Municipal de Pérez Celedón una Agenda Cantonal 2020-2024 para el Desarrollo del Cantón. Indican que esta agenda procura aportar proyectos viales para la ejecución, con el fin de mitigar los impactos generados por la pandemia del COVID-19. En la reactivación económica se incluye el plan regulador, el apoyo a su reactivación, apoyo a emprendedores, la creación de una oficina de enlace con la agricultura, dinamizar y restaurar el campo de exposiciones y obras como la ampliación del acueducto. Para reactivación turística se incluye el embellecimiento de la ciudad, la creación de los programas CONOCE, PZ y Andando, rutas turísticas y turismo accesible. En temas ambientales incluyen el tratamiento de los residuos sólidos con centros de acopio distritales y el premio anual superación. Mientras que para el área social, deportiva y cultural está el rescate del complejo cultural, realización de festivales, plan vivienda a nivel cantonal, creación de la banda municipal, piscina reglamentaria, consejo abierto a los distritos, reordenamiento vial, oficina de cooperación internacional, esculturas emblemáticas y comisión municipal e inquilinos del mercado. No de un día, sino de varios días a la semana o de toda la semana para que los agricultores, los productores, la gente de la cultura y demás puedan tener un espacio donde puedan comercializar sus productos de la tierra, de la ganadería, de las manualidades y demás. Y es un proyecto que pretende ir en la línea que hemos venido trazando en este consejo municipal y el anterior de recuperación, de dinamización y para apoyar a los pobladores. Es una agenda que hemos preparado las tres fracciones de Liberación Nacional, la República en Frente Amplio. La idea es sumar, la idea es aportar. Nosotros venimos con mucho ímpetu de ayudar, de colaborar, con la esperanza de que ustedes la revisen y si lo tienen a bien en algún momento, pues la discutamos. Estamos en toda la disposición del mundo. Creemos que el cantón está en un momento muy delicado, igual que el país. Sentimos que la regla fiscal viene a aliviar bastante las finanzas, como lo decía el señor alcalde, y yo creo que eso nos da una muy buena motivación para tomar decisiones diferentes, innovadoras para el cantón. A nosotros también nos preocupa muchísimo la parte turística del cantón. Sentimos que San Isidro, como ciudad cabecera del cantón, necesita revitalizarse, necesita rejuvenecerse, necesita modernizarse, necesita convertirse en un atractivo nacional e internacional, para de ahí ir en cadena hacia todos los distritos del cantón. Lo que hemos hecho es reunir una serie de ideas. Pensamos que esto apenas está comenzando, ¿verdad? Y que los acuerdos que tomemos acá es que el cantón va a ser grande, ¿verdad? Aquí somos nueve regidores. Lo dijimos claro el primero de mayo. No hay banderas políticas. Vemos escudos. Vemos compañeros con ganas de trabajar. Y lo que estamos haciendo es un aporte que ojalá en su momento podamos sentarnos, revisar, discutir, porque los diálogos, de las conversaciones respetuosas es que salen los proyectos, se les da forma a los proyectos y lo que nos interesa es que el cantón crezca. Esta propuesta fue entregada a los otros cinco regidores que son del Partido Unida Social, Cristiana, el alcalde y los síndicos.